Muchísimas gracias. Cumplimos 17 años con Segunda Piel. Aparte de eso, en este lugar que fue donde empezó Segunda Piel, hoy es el cumpleaños de mi mamá también. Así que es un triple festejo, podemos decir. Bueno, Segunda Piel que con el paso del tiempo se ha instalado plenamente en la ciudad, entre amigos, entre clientes que te eligen a diario. Sí, sí, sí. Es para agasajarlos a ellos. Este aniversario, esta fiesta, es para agasajarlos a ellos. ¿Con quién se van a encontrar? Bueno, está Romy pintando sus cueros, que tan famosa ya se hizo. La gente ya me pide que ella les pinte los artículos. También tienen una barra de tragos. Tenemos algo rico para compartir. Y aparte de eso, también la mercadería y los modelos que van a desfilar todo lo de Segunda Piel. Bueno, quien recibió la invitación decía, trae tu Segunda Piel. ¿Cuál es el objetivo de esto? Así es, porque después va a haber un sorteo para agasajar a los clientes como siempre. Me gusta agasajarlos. Bueno, modelos que van a presentar un poco temporada, colores, estilos. ¿Qué nos van a mostrar? Sí, un poquito de colores, porque yo siempre digo que puede instalarse un color, pero siempre cuando nos guste algo, nos quede bien o nos sintamos cómodos, tenemos que usarlo. Entonces, va a haber de todo. Es un desfile sin género. Van a ver a un modelo varón desfilando una cartera. Esa es la idea. La idea es que nos animemos a que todos podemos usar lo que nos quede cómodo, lo que nos guste. Y en una jornada donde los amigos se hicieron presentes, porque vemos que llegan esas ganas de verse, de abrazarse. Bueno, que esto de la presencialidad nos está permitiendo de nuevo, ¿no? Sí, así es. Eso y el día que acompaña, que está hermoso. Bueno, Segunda Piel, ¿cuáles son las recomendaciones para esta temporada? Bueno, yo siempre recomiendo, como dije anteriormente, que usen lo que les guste. Está muy de moda el color grafito, el lavanda. Van a ver un poco de eso también. Pero siempre lo que les guste. Al showroom van y me piden múltiples colores. No siempre se van con un marrón, no siempre se van con un negro o con el color que esté de moda. Siempre se van con algo que les guste y lo vayan a usar siempre. Por eso es Segunda Piel. Bueno, que es una de las cosas que llamó la atención, ¿no? Que tus clientes, clientes amigos, les vamos a decir, tienen la posibilidad de diseñar con vos. Sí, tal cual. Pueden diseñar, pueden armar los colores que quieran. Pueden armar el modelo. Van con un modelo y yo les ofrezco. Pero si les queda cómodo una cosa, bueno, también se les hace caso. Se los mima, por supuesto. 17 años. ¿Cuántos productos, cuántos artículos han recorrido no solo Villa del Rosario, sino todo el país? Sí, es increíble. Es increíble. Hay Segunda Piel en Miami, en Chile, bueno, en Catamarca, en Tucumán, en todos lados. Bueno, ¿contenta de cómo se viene desarrollando todo? Sí, sí, muy contenta. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, que también, amigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.